Tenemos al invitado en... ¡Vamos a Luis Carlos! ¡Excelente! ¡Vamos a darle bienvenido! Tenemos a Luis Domínguez, abogado colombiano, dedicado al área de los derechos humanos y también a la solidaridad con la causa palestina. Estos son los dos temas principales que nos abocamos con él. Se intervino dos veces con grabaciones y ahora recién estamos en una comunicación directa. Hola Luis, muy agradecido por haberte conectado con nosotros en el programa de la Hora de la Patria Grande. Te saludamos, Gerardo González y yo, Santiago Libroso. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Gerardo Santiago. Muy bien, muchas gracias. Y es un gusto acompañarlos en este programa. Claro que sí. Bien, hermano, un abrazo. Bueno, nos gustó mucho tus grabaciones. ¿No pareciste claro, preciso? Quizás haya sido gente como nosotros, los fuimos, el consejero y yo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Algo se me ilumbró. ¿Me preguntaste? Sí. ¿Me preguntaste algo? ¿Me preguntaste algo? No, te pregunté. ¿Te gustó mi grabación y no? ¿Sí? Te pregunté si había sido docente o era docente ahora, porque era muy claro y preciso. Sí, 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 he sido docente, efectivamente, he sido docente. Entonces, pues, alguna práctica en eso de tratar de exponer las ideas con alguna claridad, ¿cierto? Claro, y la síntesis que es fundamental, ¿no? Porque cuando uno tiene el movimiento apartado, tiene que ser lo más preciso posible. Y vos lo fuiste, por eso no te intentaste seguir teniendo el contacto. Bueno, contanos acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia, ¿cuál es el golpe de Estado que ya, no sé si más de una oportunidad se lo planteó el presidente Gustavo Petro, de los llamados golpes blandos? No sería característica plenamente militar. Tiene que ver con lo judicial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, con gusto. Con gusto te respondo. Sí, en Colombia, Colombia que tiene una larguísima, larguísimo, porque en la época de las dictaduras militares tan bestiales y feroces de América Latina, Colombia aparecía como modelo, como modelo perfecto, ideal de democracia, porque era democracia. Sí, pero era una democracia formal, porque había elecciones y presidente elegido, pero aquí la situación de derechos humanos era la misma que en las dictaduras militares, porque había una dictadura civil, porque fueron 40 años de estado de sitio, que es una situación de excepción, con justicia penal militar, con toques de queda, con mecanismos militares de intervención en los conflictos civiles, y con un montón de prerrogativas de carácter militar, como el fuero militar para el juzgamiento, los abusos, los atropellos, que hacía que en Colombia las decisiones de derechos humanos no fueran distintas de Argentina, Chile y Brasil en la época de las dictaduras. En Colombia, con la Constitución del 91, no mejoró mucho, a pesar que es una Constitución llena, llena la máxima del mundo en enumeración de derechos, garantías, protecciones, privilegios en materia de derechos humanos, es la más explícita y la más enumerativa del mundo en esos derechos. Sin embargo, eso no cambió para nada, porque una cosa es la realidad de los campos, de las calles, de las veredas, en época de conflicto, porque seguía el conflicto con la FARC, y otra cosa es lo que diga la Constitución. Pero fue cuando se dio, en plena Constitución de Derechos Humanos, la monstruosidad de los falsos positivos que ustedes habrán oído hablar, que fueron, por lo menos, documentados con nombre y apellido y circunstancias, 6.402 jóvenes a quienes el Ejército asesinó y reportó como muertos sin combate, fielos combate con la FARC, y eran inocentes, inermes, nada que ver con nada, si no era para obtener prerrogativas y beneficios de los militares. Eso se mantuvo inclusive en el gobierno del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, hubo masacres, hubo falsos positivos, y qué no decir en el gobierno que lo continuó de Iván Duque, el pasado gobierno donde fue, si ya, como en la peor época, porque era un gobernante de extrema derecha, como un milay, como un milay, ¿no? De la misma estirpe. Y en el gobierno de Gustavo Petro, en el actual presidente, la situación cambió radical y sustancialmente en materia de represión oficial. Cambió, obviamente, claro, muy favorable para la población, para la ciudadanía, para la protesta, para los ciudadanos y los jóvenes, cambió. Sin embargo, el problema es que hay una avanzada muy fuerte de los grupos paramilitares de extrema derecha, que se supondría habían sido desmontados en el gobierno de Uribe Vélez con un tratado de cuasi impunidad que les dio, ¿no? Donde estaba el famoso Salvatore Mancuso, estaba el famoso Don Berna, estaba el famosísimo Carlos Castaño, Vicente Castaño, grandes y grandes criminales de miles de crímenes, miles y docenas de miles. Sin embargo, en este momento, esos grupos tienen un gran apogeo, un nuevo nombre que tienen, Clan del Golfo. Se deben llamar Clan del Golfo o Autodefensa Gaitanista de Colombia, que no sé que tenga que eso con Gaitán, porque en el nombre de Jorge Lefre Gaitán, el gran caudillo, sacrificado por la oligarquía en 9 de abril de 1948, y que dio origen al famosísimo Bogotazo. Entonces, esos grupos son muy fuertes, muy activos, y tienen una predilección por asesinar líderes sociales, que es el drama que hoy viven. Sin embargo, el gobierno del presidente Petro está empeñado en un proceso de paz total, que es inclusive a ellos, a las peores y más descompuestas formas de la criminalidad y delincuencia, darles opción de negociar con tal de cesar el crimen, cesar las actividades de narcotráfico y de desmontarse, desarmarse, y tener un acuerdo con la justicia que es donde paguen penas, con algunos beneficios, pero de todo modo desmontándose y acabándose la actividad criminal del narcotráfico y del asesinato de líderes. Entonces, por lo pronto, eso, Santiago y Gerardo. Bien, Luis, vamos a correr un poquitito por ahí las noticias y la publicidad de la radio, para que no se doble y se pierda la continuidad. Porque cada media hora tenemos un corte de publicidad de varios minutos. Bueno, Luis Carlos, lo que quería era que me contara también acerca del intento de golpe, el presunto intento de golpe blanco, a partir de la cuestión judicial. Faltó eso, faltó eso. Sí, ¿hablo de eso o haces un corte? No, 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 no. llamada. ¿Algún sobresalto, Ricardo? Sí, perdón, sí, ya, ya, sí, ya estoy, ya estoy en línea, que se ha entrado una llamada interrumpida. Que lo del golpe blando, sí, es la situación que enfrenta ahora el presidente Gustavo Petro, y es que la extrema derecha ha tenido el poder doscientos años en Colombia casi, salvo algunas excepcionales salvedades que no alcanzan a ser significativas como la del general José María Melo, el siglo pasado, el siglo antepasado, el pasado ya. Pero el presidente Gustavo Petro ha sido objeto de una avalancha de medidas fuera de la avalancha mediática de los medios, de grupos económicos, porque los medios aquí son de grupos económicos todos, grandes carteles financieros e industriales, comerciales, unos gobernados por el sionismo, otros generalmente, apéndices del sionismo, o rehenes del sionismo, vía pauta publicitaria, vía contratos que tienen con, en participación con bancos y con gran industria. Entonces, es una cosa permanente, la revista semana, la revista cambio, el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, las cadenas radiales, Caracol y RCN, es todos los días grandes avalanchas denunciando crímenes, corrupción, negligencias, pecados, faltas, inmoralidades del presidente, todas con un ánimo netamente vindicta, un ánimo descalificador y ánimo de propiciar un ambiente de golpe, porque inclusive hacen marchas donde el grito es fuera Petro, fuera Petro es sacarlo, pero eso adobado con medidas judiciales de una procuraduría, yo he visto en manos del de la extrema derecha, nombrada por el anterior gobierno, que de un Consejo Nacional Electoral, que es una especie de corte exclusiva que hay en Colombia para temas electorales y de partidos políticos, ¿no? Una corte de justicia solo para temas electorales, que con excusa de una denuncia de que se habían violado los topes máximos autorizados por la ley para el dinero que se pueda gastar en una campaña presidencial, con base en una denuncia y unas cuentas artificiales y fraudulentas que hacen, resulta que dicen que el gobierno gastó más plata que la que correspondía. Eso puede tener implicaciones gravísimas porque si fallan a favor de eso obliga al Congreso a hacer un juicio político, un juicio político de indignidad del presidente y separarlo del cargo, que es la pretensión. Entonces, ese Consejo Nacional Electoral, conformado por gente de la extrema derecha de los partidos tradicionales, que hoy se tiene huérfanos del poder, emitió, abrió un, hizo un pliego de cargos al presidente sobre esos hechos. Y lo grave de eso, no solamente es eso, la implicación y lo abusivo y lo arbitrario, sino lo grave, grave, es que el presidente, todos los que somos sus amigos y aliados, lo que reclamamos e invocamos con la constitución y la ley y la mano, es que el presidente tiene un fuero, fuero absoluto, que no lo puede investigar nadie, sino la Cámara de Representantes, que lo puede procesar, y lo puede investigar y declarar indigno, y separarlo del poder, para que quede en manos de la Corte Suprema de Justicia y al juicio penal propiamente. Pero la Cámara de Representantes, que es un orden democrático, plural, y representativo, la que puede hacer esa investigación sobre violación de topes de la campaña, y concluir que sí o que no, para los efectos que les digo, de un juicio ya de indignidad, ya es otra cosa, pero ya un trámite constitucional. Pero este Consejo Electoral no tiene esa competencia, no tiene. Y se alió el Consejo con el respaldo de una opinión consultiva del Consejo de Estado, que es una Corte de Justicia, una Corte de Justicia, una sección de esa Corte de Justicia, también de magistrados de la derecha, debidos del gobierno, le dieron competencia al Consejo Electoral para que hiciera ese proceso contra el presidente. Entonces, en este momento, lo más crítico que hay en Colombia, y que, en frente al presidente, es la pretensión del Consejo de hacerle un proceso donde, eventualmente, por la correlación de fuerzas que hay en ese Consejo, que son enemigos de la mayoría, podrían acusarlo de una irregularidad y ponerlo en un eventual proceso. de separación del cargo. Eso no es que sea fácil, ni sea inmediato, ni se ve inminente, no, no es eso, no quiero decir eso, que da tremendismo sobre eso. Pero, el solo hecho de intentarlo, y que haya una vía institucional, así sea arbitraria, una vía institucional, que pretenda tener legitimidad para hacer eso, ya coloca al presidente y al país en situación de mucha, mucha alerta. Es lo que llamaba un golpe blanco, exactamente. bien, Luis. Este, antes de saludarte, de agradecer, porque hoy vamos atrasados y tenemos otro invitado, quería que, obviamente, un minuto y pico a dos, nos hablara de la cuestión palestina en Colombia, y cerramos ya por hoy. Bueno, 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 la cuestión palestina en Colombia, lamentable y dolorosamente, lo digo con mucho dolor, no es masiva, no es masiva aquí la movilización por Palestina, pero sí hay expresiones universitarias, expresiones sindicales, expresiones del movimiento social, que se manifiestan y se movilizan en marchas que no han logrado ser muy multitudinarias, pero mantienen viva la denuncia de Palestina, con el ítem de que sabemos por los medios de comunicación, allá no pasa nada, ya no hay nada, ningún genocidio, ningún apartheid, ni han matado niños, aquí no se sabe eso por los medios, por las redes sociales, si lo sabemos, estamos bien enterados, pero de todos modos, hay actividad de grupos pequeños, estudiantiles, de grupos pequeños sindicales, de movimiento social y de derechos humanos, que están activos y agitan, entonces no es un caso ni cancelado, ni olvidado, solamente que no tiene la masividad que con envidia vemos que tienen en otros países, ¿no? Y precisamente hablando de eso, les comparto que pasado mañana, jueves 24, el movimiento poético mundial, está siendo en este mes de octubre, conmemorando un año del comienzo del genocidio, está conmemorando en todo el mundo recitales de poesía palestina y de la resistencia palestina, tanto de palestinos como de amigos, entonces ese festejo, esta semana, pasado mañana, el jueves, a las cinco de la tarde, aquí en nuestra residencia, se va a hacer ese encuentro en Bogotá, del movimiento poético mundial, y tenemos invitados unos treinta poetas que van a leer problemas alusivos a Palestina, esperamos tener la presencia del embajador, la colonia palestina, y el grupo de activistas van a, vía poesía, van a mantener la insurgencia y la resistencia del genocidio que se está cometiendo. Eso es lo que hacía Grosso Móvil. Muchísimo tu participación, y te vamos a volver a invitar, y tratamos de ajustar la puntualidad a ambos, y por ahí agregarle unos minutos más. Con gusto, y saludos al público, a la población argentina tan querida, tan admirada, y tan, tan, de tanta solidaridad de parte de nosotros los colombianos, desde cuando hace treinta y cuarenta años veíamos la, el martirologio tan espantoso, y las dictaduras tan apavorosas que padecieron allá, desde esa época argentina, está muy en el corazón de los colombianos. Sí, un abrazo fuerte Ricardo, siempre para nosotros es un placer escucharte, que habla Gerardo. Gracias, Gerardo, gracias Gerardo y Santiago, gracias, y con gusto, y siempre a tus órdenes. Bueno hermano, cuídate. Bueno, gracias, un abrazo, mucha suerte. Abrazo.